A veces está bien que lleno un poco, poco no más ¿Por qué mojamos? ¿Por qué emoción? Que somos iguales todos Ya no, ya no estoy listo, no puedo ir a aceptar De verdad, somos todos, ya no quiero, sigo creyendo Tu verdad no puede iren a ti, tu verdad no quiero Más de ti, tu verdad, no quieres Tá bueno Solo con el buen amigo Solo con el buen amigo Solo con el buen amigo No, 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 no no, no te puede ser Y para ver si se llena de miedo Pero tengo miedo De sentir algo, algo que no busqué Ahora me arrepiento de aquello que Aquello que nunca viví Que ya nunca me está abriendo Y no voy a soltar la cuerda solo por vos De sentir algo que sigo creyendo Que tú eres, que tú eres, que tú eres Y no voy a soltar la cuerda solo por vos Y no voy a soltar la cuerda solo por vos Y no voy a soltar la cuerda solo por vos Y no voy a soltar la cuerda solo por vos Y no voy a soltar la cuerda solo por vos Solo que no me está abriendo Y no voy a soltar la cuerda solo por vos Y no voy a soltar la cuerda solo por vos Y no voy a soltar la cuerda solo por vos Gracias por ver el video.